Wander BMX La más completa y avanzada línea de lubricantes para tu moto Mineral, semisintético y 100% sintético Exigí lo mejor para tu moto Exigí Wander BMX Amigos y amigas, muy pero muy buenas motos Bienvenidos a Crossboard nuevamente Y estamos en la final del Camp Ustedes saben, es el campeonato del certamen argentino de motociclismo Que por segundo año consecutivo lo hemos televisado Felices de haberlo hecho Y por supuesto, no puede faltar esta final Una final espectacular Con todos los campeones ya programados con la fecha anterior Igualmente, vinieron 170 y pico, 180 motos O sea, realmente el Camp es impecable Bueno, por supuesto la Regional 4 Quien organiza este campeonato Se pone al hombro semejante empresa Estamos en Ramona, estamos en Santa Fe Con la final del Camp ¡Vamos! Crossboard agradece las siguientes empresas Honda Motor Argentina Maxi Hogar Beta Motor Argentina Usin Motos RPM Cross LMX Graphics En algún lado estás Los Ángeles Cerco de los Ángeles Getty Dirty at the club Yeah Usually ride your waist like a chain But then, I got that call, so I jumped in my car I love you baby, but not like I love my guitar Uh uh, not like I love my guitar No You couldn't do it all by yourself Filmo fiero, canto fiero, lo único lindo de la luna Empezamos a vivir cada una de las categorías como lo hicimos durante todo el año Y la primera que abre el fuego hoy en este día caluroso aquí en Ramona Es la categoría 110 menores a 10 Bueno y comenzamos el último programa del año del CAM Que tantas satisfacciones nos ha dado El certamen argentino de motociclismo Estamos en la final, estamos en Ramona ¿Cómo te va Claudio? Muy bien Lucito, buenas noches amigos Exactamente la fecha coronación llegó al final Este certamen argentino de motociclismo 2014 Con un éxito impresionante Hasta el punto que Fijate Lucito que en el programa anterior Ya dimos toda la nómina ya de los campeones Porque se definieron todos los primeros puestos Y sin embargo en esta fecha coronación 170 pilotos se hicieron presentes Bueno es increíble Es algo inédito en la República Argentina De un campeonato terminado con ya sus campeones Y que vengan como si estuvieran peleando campeonato Pla, pla, pla para los pilotos del CAM Y por supuesto pla, pla, pla para nuestro amigo Jorge Piccolo Que como siempre nos hace una excelente cobertura allí en Ramona Y Jorgito, contanos ¿Qué pasó allí? Gracias Luis, gracias Claudio Un gusto nuevamente estar con ustedes Para esta fecha La fecha final Del certamen argentino de motociclismo En Ramona, en el circuito Raúl Caligari Llegamos al final del año Pero en el comienzo de la fecha Número 11 de la temporada En la categoría 110 menores Donde Augusto Gietti ya se había consagrado campeón Había que definir al subcampeón A quien va a llevar el número 2 Para la temporada 2015 Y allí en esa oportunidad Tenían las chances de quedarse con el subcampeonato Juan Viganoni y Agustín Benítez El chico de Concepción del Uruguay Pero ante la ausencia de Agustín Benítez en Cancún En la Copa Pulsar Juan Viganoni Que ganaba la primera de la serie Se consagraba subcampeón La final de la última del año En 110 menores La ganaba Erick Barrios Seguido de Erick Tolesco Emiliano Hoyos Santiago Cañas Y Franco Bertolini Lo escuchamos Al campeón de la categoría Augusto Gietti Centeno fue como Que se te dieron todas las posibilidades ¿No? Fue antes Fue de la carrera de Galvez Ahí Veníamos con diferencia Hasta la carrera esa En la carrera de Anterior a Galvez Nosotros terminamos Forrest Forrest Terminamos tercero Y el segundo El campeonato gana Nosotros quedamos A dos puntos del segundo Y bueno En Galvez ganamos Después Villa Trinidad Llegamos segundo Y con suerte Que el tercero Llegaba quinto Sexto Y pudimos empezar A sacar ventaja Y bueno Y en Centeno Ya ahí fue donde tomamos Más de ventaja Sacamos como 30 puntos Diferencia Y eso ya nos ayudó Muchísimo Para llegar a la Anteúltima fecha Con mucha diferencia Y puntos ¿En qué se trabajó Este año Para estar allá adelante Y bueno Conseguirse campeón? Y trabajamos Más que todo En el chasis El motor Lo fuimos administrando En la fecha Que necesitamos ganar Hacíamos motor ganador Pero con riesgo De romper Gracias a Dios Tuvimos la suerte Que llegamos Y después En las otras carreras Tuvimos motor llegador Y fuimos llegando Tercero Segundo Cuarto Y así Fuimos sumando puntos Cuando necesitamos ganar Ganamos Y con la suerte De poder ganar En Centeno también Que eso fue una suerte Aparte Bueno Augusto Agradecerle a quien? A toda mi familia A todo el equipo RR A Marcos Y Mauri Acosta A Claudio Muller Que en verdad Es un chasis espectacular Hay amortiguadores Que me da el amortiguador Carlitos Nos hace el amortiguador Y bueno A todos ellos Que me ayudaron muchísimo Y hicieron esto posible Si no estás el rojo No existís Capá Minimoto Con ya campeón Lucas Marcado Definió La fecha En Ramona Temporada 2014 Así Vos sabés Claudio Que yo tengo Una cierta debilidad Por los chiquitos Y ver la minimoto Me da mucho placer Como muchísimo placer Me ha dado Haber compartido Mucho tiempo En diversas situaciones Con Hugo del Barco El presidente De la Regional 4 De Santa Fe Responsable Absoluto De lo que sucede En el CAM Así que Le hicimos una nota Y esto nos decía Y esto nos decía En dos partes Primera parte de la nota A Hugo del Barco Mejor cierre Aquí en Ramona Imposible La verdad La verdad que sí Fue un año Que se presentó Muy pero muy complicado Arrancamos Con un tema Que no Si bien no es un tema De las motos Pero que influye muchísimo Como es el tema económico Arrancamos con una devaluación Bastante importante Del peso argentino Lo que hizo Que los valores De los repuestos Los valores De las motos De competición Sufrieran Un gran aumento Lo que nos hacía Pensar De que íbamos A tener un año Difícil Con un parque De motos Reducido Sin embargo No fue así Recibimos la sorpresa En la primer fecha Allá en Suardi Con un récord Histórico De 915 Motos En pista Bueno Dijimos Será por la proximidad Con la gente De Córdoba Chicos de Córdoba Habrán venido Aquí a Suardi Y no No fue así En la segunda fecha En Totora Un nuevo récord Con 232 motos Y para establecer El récord definitivo En la cuarta fecha En Nordonio Con 233 O sea Esto Nos da Una lectura De que Si bien el año Fue muy difícil Porque en ese interín También se Aplicó un impuesto A las motos La pasión Por las motos El cariño El amor Lo hace que Si se presenta Un obstáculo Redoblen los esfuerzos Para superarlo Y así lo demostraron A lo largo de todo el año Mientras lo escuchábamos A Hugo del Barco Al presidente De la regional cuarta De motociclismo Estamos viendo imágenes De la categoría Minimotos Y en la última fecha Del año El campeón Volvió a ganar Octava victoria De la temporada Para Lucas Mercado El chico de la Rioja Hizo 8 de 11 En el 2014 Y el subcampeón Terminó Segundo Santino Ponce Seguido de Franco Sena Que dejaba el reinado En la categoría Minimotos Agustín Estrumia E Hipólito Martini Hacían El podio El último podio Del año Para la categoría Minimotos Si no estás en Club World No existís Papá No existís Senna A E E A E M